de la provincia de La Rioja. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, lo mío, un poco más concreto, usted sabe que la ley de bases que fue enviada por el Presidente de la Nación, tiene su artículo primero, Delegación de Facultades Legislativas al Presidente de la Nación. Esas facultades implican que nosotros, como senadores, deleguemos en sus personas las facultades de legislar y por lo tanto es de suma gravedad a tal punto que configura la excepción y no la regla en la Constitución Nacional. Y planteo esto porque usted no cree, Ministro, su equipo, que la verdad me hubiera gustado que esté el Ministro de Economía, me hubiera gustado que esté el Jefe de Gabinete, no menospreciando los que están presentes, pero creo que el Senado de la Nación se merecía su presencia. ¿No cree usted, Ministro, que la confianza entre las provincias, sus gobernadores, puede estar quebrada hacia el Gobierno Nacional por los reiterados incumplimientos que ha llevado adelante el Gobierno Nacional hacia las provincias y que resulte un poco contradictorio que luego de esos incumplimientos venga el Gobierno Nacional a solicitarle a los representantes legislativos de las provincias, porque a diferencia de la Cámara de Diputados, nosotros representamos a las provincias, que le demos una carta en blanco al Gobierno Nacional cuando tenemos los antecedentes, el caso de Chubut, el caso de la senadora de Cava que acaba de decir que todavía tiene que pelear por los fondos de la Ciudad de Buenos Aires. El caso particular de la provincia de La Rioja que usted sabe, Ministro, que no se está cumpliendo con la transferencia de los fondos en compensación del punto pese a los reiterados pedidos que ha hecho nuestra provincia. Y usted me dirá qué tendrá que ver. Sí tiene que ver porque el artículo primero de esta ley de bases dice que nosotros tenemos que entregar todas las facultades al Ejecutivo y que ustedes solamente se van a comprometer en informar mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación sobre el ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos. ¿Cómo puedo confiar yo como senadora nacional por mi provincia que ustedes van a ejercer correctamente esa delegación cuando ha sido tremendo lo que ha sucedido con Chubut? Ha sido tremendo lo que el incumplimiento con cada una de las provincias y especialmente con lo de La Rioja. Ni siquiera se dignó el gobierno nacional en contestar la nota que la provincia de La Rioja le envió con fecha 27 de diciembre a usted, a Caputo, a todos los ministros y hoy pretenden de que estos legisladores le cedan estas facultades con la sola responsabilidad de ustedes de informar mensualmente. Entonces, le reitero la primera pregunta. ¿No considera usted que ante los reiterados incumplimientos del gobierno nacional hacia las provincias el vínculo de confianza que debería existir para que nosotros deleguemos facultades constitucionales que no son propias y le entreguemos al señor presidente de la nación? ¿Está roto ese vínculo? Eso por un lado. Y en segundo lugar, iba a hablar del Rigi, pero bueno, ya me parece que ha agotado un poco el tema. Pero, ¿no considera usted que esta ley de bases más el capítulo fiscal implica una total y absoluta contradicción con lo que el señor presidente de la nación ha planteado en su campaña electoral y en su plataforma de gobierno? Específicamente al decir que el ajuste no iba a recaer sobre la gente, que el ajuste no iba a ser soportado en la gente. Y hoy, esta ley de bases, a mi humilde entender, dice todo lo contrario. Esta ley de bases describe en forma taxativa que el ajuste va a la gente. ¿Por qué le digo esto? Hablemos de los trabajadores. Le meten todo el impuesto a las ganancias. Ahora, los impuestos personales que tienen que ver con aquellos que pueden tener cierto nivel de riqueza, lo disminuye. Hablemos de las pymes donde ustedes prácticamente la bollan de la ley de bases. Para ustedes las pymes no existen o sí, sí existen para ajustarla porque le han metido tarifazos por todos lados. Le han metido el combustible, le han metido la energía eléctrica, no le han perdonado un impuesto, un impuesto en contraposición al régimen RIGI que los senadores han expresado ampliamente la cantidad abrumadores beneficios que tiene en contraposición a otra estructura que son las pymes. Entonces, concretamente, yo no soy economista, pero sí soy de la provincia, a mí me daría mucha vergüenza levantar una mano para aprobar un régimen para, digamos, grandes inversiones y llego con las manos vacías a mi provincia de La Rioja y tener que decirle a las fábricas textiles de mi provincia que no hay nada para ellos, que ellos tienen que seguir invirtiendo como hace cientos de años, pagando los mismos impuestos, pagando más la boleta de energía eléctrica y, digamos, soportando mucho más y otros van a venir con, digamos, beneficios en demasía, me parece, de mi parte. En segundo lugar, ¿por qué dije que va hacia la gente? Porque también seguro que voy a ir caminando por ahí, me voy a encontrar con algún jubilado o con alguna señora que se esté por jubilar. Y yo le voy a tratar de explicar que esta ley de bases tiene que ser para que soportemos todos los problemas económicos, financieros, la emergencia. Y la señora que estaba a punto de jubilar y que no se va a poder jubilar, me va a decir, che, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo, que soy humilde, que soy pobre, que cuánto es el costo? ¿Por qué a mí? Y si le perdonan al régimen Rigi que tiene más de 200 millones de dólares, ¿por qué a los que tienen los bienes personales? ¿Por qué? Entonces me parece que se presenta profundamente injusto este régimen de bases, inclusive algo más, que además de todo eso me pareciera que a la par de este régimen Rigi ustedes deberían haber planteado una ley de fomento a las pymes, una ley de fomento a la producción, al desarrollo, a las provincias, a las economías regionales. Por el contrario, solo tienen su visión puesta en las grandes inversiones como usted les llama. Que para peor, sobre que le dan todo, bueno, aquí lo dijo el senador Lustó, que habló claramente sobre todos los beneficios, yo no lo voy a repetir, les dan todo, beneficio impositivo, blanqueo, pueden sacar dólares, entrar dólares, hacer lo que quieran, esa, en comparación para que estemos mejor que Chile, mejor que Perú, mejor que Canadá, todo lo que quiera. Supongamos que le aceptamos todos esos beneficios que le dan al régimen para las grandes inversiones. Pero con todo respeto, yo creo que eso ya viene con nombre y apellido. Y quizás nosotros, ninguno de los que está acá, nos animamos a decir, estos muchachos, es una ley que ya viene con las medidas para quienes van a ser los encargados de acceder a estos beneficios. Y seguramente que no va a ser Doña Rosa, seguramente que no van a ser la Textile de la Rioja, esto ya viene con nombre y apellido. ¿Y sabe cuál es la prueba más acabada? Que todos hemos fingido demencia acá, es esto, que es la fe de ratas, la fe de ratas. Imagínense cómo podemos nosotros, como senadores, darle las facultades, delegación de facultades a ustedes cuando en la primera de cambio ya habían cambiado la ley en la Cámara de Diputados, ya habían cambiado la ley, discúlpeme, presidente, habían cambiado la ley poniendo, modificando totalmente el régimen RIGI y ya no iban a solicitarle al inversor que invierta 200 millones de dólares por etapa o por tramo o por lo que digamos establece la ley, sino que ya esa inversión iba a ser por todo el sector. Para mí el régimen RIGI es profundamente injusto, pero además de ese es muy amplio, no establece zona, no dice, bueno, la minería, ustedes dicen la minería, pero acá no dice nada de la minería, ustedes dicen la energía, pero acá no dice nada de la energía, es decir, que las empresas que accedan a este régimen van a competir con las otras y las van a destrozar porque van a tener derecho de importar, exportar, no pagar, las van a destrozar y este régimen va a destrozar todo el, digamos, el sistema productivo de la República Argentina y esto me parece que lo tenemos que decir con todas las letras y por último, esto que ha sucedido en la Cámara de Diputados está bien, ya lo salvó mi cotidianio Martín Mene con una fe de rata, pero la verdad es una vergüenza, es una vergüenza porque dejó en evidencia que hay alguien que está acomodando los artículos y las leyes para que sea el traje adecuado a su inversión, entonces, son dos cosas, cree que ha perdido la confianza el gobierno respecto de las provincias por los incumplimientos a los gobiernos provinciales, específicamente la Rioja y en segundo lugar, cree que esta ley es la contracara de lo que el Presidente Miley dijo que el ajuste no iba a la gente y hoy tengo que decir que se miente porque realmente el ajuste va todo a la gente, nada más, señor Presidente. Gracias, Senadora Florencia. Brevemente, ya le va a responder el Ministro, pero quiero volver a hacer hincapié en el tema de la fe de rata que fue un error minúsculo que sucede muchas veces en el tema legislativo, que la lengua española permite hacer la fe de rata y como bien dijo usted su coterráneo Martín Mene junto a Germán Torres elaboraron junto a la fe de rata, así lo fue publicado, así que creo que ese tema ya debería pasar como quien dice el archivo, está cerrado, así que por favor. Una cosita más, así que usted me dice del lenguaje, bueno, allá en mi provincia decimos algo que dice si pasa, pasa, y creo que acá la fe de rata era si pasa, pasa, como no pasó, opa, apareció la fe de rata, le digo porque usted me habla del lenguaje, yo también le hablo del lenguaje más popular si se quiere. Creo que podemos coincidir que el texto de la ley es extenso y que un mini error de tipeo o dos como hubo en este caso lo veo razonable. Déjeme tener el privilegio de sospechar. Por supuesto, la duda se la concedo. La duda se la concedo. Ahora le va a responder el Ministro, muy amable, gracias. Muchas gracias. Gracias, Senadora. Varios temas, no interpreté bien el si pasa, pasa, porque si hubiera pasado entonces no se hubiera privilegiado a alguien y se hizo una modificación para privilegiar, no entiendo. La verdad, el concepto del si pasa, pasa que usted expresa no lo entendí, pero permítame contestarle sí los otros temas. Usted planteaba si debemos confiar en el presidente Milley para delegarle las facultades que se piden. Analice lo que piensa la gente, analice cualquier encuesta de opinión pública sobre el Estado. No, permítame que termine. Yo la escuché muy atentamente, la escuché muy atentamente. Analice usted cualquier encuesta de opinión pública sobre la aceptación que tiene el presidente Milley y la imagen negativa que tiene. Y después, si quiere, analice la de los gobiernos provinciales también, pero yo digo, analice la nacional. En cualquier encuesta que usted vea está 53, 54% de aceptación. Y ahí hay, está toda la gente que usted señala, está la gente que tiene dificultades, la gente que no las tiene, no son los ricos, es el común de la sociedad argentina. ¿Por qué? Casualmente por lo que dice el artículo primero. Dice, declarase la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética. ¿Por qué? Porque es el país que dejaron, senadora. Es el país que recibimos. Recibimos un país con esa emergencia. Por eso el presidente pide facultad de delegados, para atacar esa emergencia. La otra pregunta que me hacía, me olvidé, porque me apasiona mucho el tema de contestar... Mire, primero no me contestó. No, no, la otra pregunta, no me argumento otra vez, La primera no me la contestó y le digo, contorre, pero espero que mañana el panel venga un poco más preparado, porque acá no contestaron nada, seamos sinceros. ¿Por qué quiere que venga más preparado? Y porque no contestaron nada, le dijimos, de los otros senadores, los artículos, los artículos de las provincias, sí, sí, hace cuatro horas que estamos aquí escuchándolos y contestando. Sí, pero yo puedo estar cuatro horas, un día, diez días y no contestaron nada también, o sea... ¿Le parece que no contestamos? Sí, me parece, no, no me parece, estoy segura y después haga una encuesta, tanto que le gustan las encuestas, con todos los senadores y dígame si se sintieron satisfechos con las respuestas, pero bueno, vamos de vuelta, yo le pregunté específicamente, no le pregunté las encuestas, no le pregunté el 56%, no le pregunté nada y también me gustaría que vea, tanto que le gustan las encuestas, cómo estuvieron los anteriores presidentes durante los seis primeros meses de su gobierno, todos, absolutamente todos, aún el presidente Macri, todos los presidentes, mejor que los números que hoy tiene el presidente Milay, pero ese es un tema aparte. Le pregunté si usted cree que estos senadores que representamos las provincias vamos a confiar en un gobierno nacional que incumplió con las provincias, yo no me referí ni a la gente, ni en cuesta, con las provincias y las responsabilidades que tienen para las provincias. Y le digo la verdad, usted me dice que hoy está en emergencia, que no puede cumplir, que etcétera, 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 no le voy a discutir, no porque no tenga argumentos, sino porque se va a hacer muy largo. Pero, básicamente, la Rioja, por ejemplo, estaba mejor en materia de recursos porque le cumplían con la ley de presupuestos y este gobierno no está cumpliendo con la ley de presupuestos que fue sancionada por el Congreso y que fue ratificada por el propio presidente con el decreto que recondujo ese presupuesto. Entonces, si no se cumple la propia ley, ¿cómo nosotros vamos a cederle las facultades a ustedes? Eso me refiero, el quiebre de confianza entre el gobierno nacional con las provincias. Senadora, yo entiendo que usted no va a confiarle facultades al presidente por lo que está diciendo y por lo que asustuvo. Estamos de acuerdo. Pero en el Senado, como en la Cámara de Diputados, deciden las mayorías. Si la mayoría confía, confía. Esto me parece que es una cosa normal. Claramente usted no confía. Perfecto, pero seguramente habrá senado que confían y después los números dirán dónde está la mayoría. Pero esa no, yo, si usted me dice a mí, yo le pediría que confíe. O sea, ese incumplimiento que tiene la Nación con las provincias. Yo le diría confíe. Bueno, yo le entiendo que ese incumplimiento que tiene la Nación con las provincias no ha afectado la confianza. Bueno, sería bueno contestar lo del incumplimiento. Gracias, senadora María Florencia López. Deje el micrófono ahí cerquita que mi comprovinciano tiene el turno para hacer su pregunta. yo le diría.